Compañero presidente, Rafael Correa, bienvenido a nuestra provincia de Los Lagos. Compañera ministra, compañero prefecto, compañeros asambleístas, compañeros alcaldes de los seis cantones de nuestra provincia, ministros y ministras, ciudadanía de Ibarra y de Imbabura toda. Primero la soñamos y ahora la luchamos y defendemos. La revolución ciudadana está más viva que nunca. Como dice Eduardo Galeano, uno de nuestros principales escritores y ensayistas latinoamericanos, la revolución es una cuestión visceral. La revolución necesita de utopías y sueños para avanzar. Hace pocos años para construir los ejes de la revolución ciudadana como guía definitiva de este gobierno, lo que se hizo fue recuperar todos esos sueños y esperanzas de los ecuatorianos y ecuatorianas que estábamos hartos de los vicios de la política tradicional y del entreguismo. Pero ahora, en este corto proceso revolucionario que apenas empieza, vemos cuánto hemos avanzado. Obras como esta, que dejan de ser únicamente carreteras para ser vías de unión, solidaridad y de desarrollo. Ahora la patria es la casa del alma que se riega a lo largo y ancho de nuestro Ecuador, diverso e intercultural. Ahora los jóvenes, indios, afros, mestizos, todos somos orgullosos y estamos convencidos de que nuestra dignidad y nuestra soberanía es innegociable. Por eso, ahora somos millones los ecuatorianos que realmente decidimos entregar todo por esta construcción social y colectiva. Este día, este 28 de septiembre, es un día especial, no sólo para los zimbabureños, sino para todo el norte de nuestro país. Porque se está entregando una obra esperada por más de 40 años, que sólo este gobierno de la revolución ciudadana pudo concretarla y hacerla realidad. Ahora estamos convencidos que en este proceso revolucionario, todos somos imprescindibles y constructores de solidaridad y libertad, pero de la verdadera libertad, donde la ética prima y donde la integralidad de los seres humanos es primero, y no de la que algunos medios de comunicación serviles al capitalismo y sus intereses particulares estaban acostumbrados a decir y hacer lo que querían, hasta que la revolución ciudadana les está poniendo en su sitio. Esta autovía, queridos compañeros, que pasó por el ofrecimiento demagógico de varios politiqueros, ahora, en tan sólo 35 meses de gobierno de nuestro presidente Rafael Correa Delgado, se la ha hecho realidad. Y por eso estamos aquí, estamos aquí con usted, compañero presidente. Estamos aquí, el pueblo de Imbabura. Estamos bajo las faldas del Taita Imbabura, para decir que somos y seremos bastión de nuestra revolución ciudadana y de este proyecto de integración latinoamericana. Con este acto sencillo, pero de gran trascendencia, compañero presidente, compañeras ministras, ministros, les damos la más cordial bienvenida a esta provincia azul de los lados, que les recibe siempre con las manos limpias, abiertas, y ese corazón ardiente que nos caracteriza a los revolucionarios. Bienvenido, compañero presidente. Tercero, palabras de agradecimiento a cargo del señor prefecto de la provincia de Imbabura, el ingeniero...